¡Vamos, vamos, vamos! Porque imaginaros que algún día nos resbalamos y nos caemos dentro Bueno, no me enrollo más Espero que me dejéis un super, super like a este vídeo Y que os suscribáis a mi canal si aún no estáis suscritos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dentro vídeo! Ni se te ocurra cogerme la pelota ¡Oh! ¡Nani no me deja la pelota! ¡Yo también quiero jugar! ¿Quieres jugar con la pelota? ¡Pues venga! ¡A por ella! ¡Eh! ¡Te has tirado al agua! ¿Y ahora qué? ¡Yo no me meto! Nadie tírate, ni a hablar ¿No querías pelota? ¡Pues me estuve a por ella! ¡Vamos, lisilla! ¡Vete! ¡Que yo no sé nada! ¿Y si me ahogo qué? Pues esperaré a que venga ¡Otra vez al agua! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Salta por ella! ¡Wow! ¿Dónde vas? ¿La pelota? Primer baño de Mel en la piscina ¡Mamushi! ¡No sé si es buena idea! Misión Que sepa dónde están las escaleras Es que un día se caen ¡Los manquitos! ¡Que no me has puesto los manquitos! Tienes que aprender a nadar Mel Sin manquitos ¡Es que hay demasiada agua para mí! ¡Ay! ¡Cógeme fuerte! ¡No me suelte! ¡No me suelte! ¡No me suelte! ¡Estoy contigo! ¡Tú tranquila! ¡A las escaleras! ¡Tienes que salir por las escaleras! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Muy bien! Segundo intento ¡Vale! ¡Vale! ¡La escalera! ¡La he visto! ¡He visto la escalera! En el agua tienes que tranquilizarte No te puedes poner nerviosa ¡No! Hemos dicho por las escaleras Mel Es que quería coger un atajo Tienes que saber dónde están las escaleras ¡Vale! ¡Vale! ¡Capichi! ¡Capichi! ¡Vamos arriba! ¡Que parece que te pesa el pompi! ¿Cómo lo he hecho? Bueno Tenemos que seguir practicando Tercer intento Con tanto intento Voy a poder participar a las olimpiadas ¡Vamos! Te suelto, ¿eh? ¡Sí! ¡No, no, no! Por ahí no ¡Ay! ¡Qué me desoriento! ¡Vale, vale! Por ahí, por ahí Muy bien ¡No, no, no! Por ahí no vas a poder salir ¡Mel! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí ¡Encontré la escalera! Ahora sí ¡Uy, cómo repara esto! Muy bien, bonita Pero esto se ha de mejorar Cuarto intento Aquí ya me gano la medalla de oro A ver si es verdad ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Así! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Venga, arriba! ¡Arriba, bonita! ¡Vamos, vamos! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Ay, madre! ¡Cómo repara! ¡Puedo! ¡Lo has conseguido, Mel! ¡Sí, lo he conseguido! ¡Mamushi! ¡Pero qué es como esto! ¿Dónde está mi madre? Que creo que está trabando algo ¡Lo sabía! ¡Uy! ¡Uf! ¡Cómo pesa! ¿Qué lleva dentro de esas cajas? ¡Mamushi! ¿Qué es esto? Ahora lo verás ¡Wow! ¡Esto es el paradiso! ¡Cuántas pelotas! ¿Estoy soñando? ¿O es que me he portado muy bien hoy? ¡Ay, que se cayó una! ¡No, no, no, no! ¡Mamushi! ¡Qué hace! ¡A la piscina no! ¡Ay, que se se cae! ¡Está abriendo la olla! ¡Lami! ¡Dile algo! ¡Que aquí se se va a cajo! ¡Dile que pase! ¿Por qué, Mel? ¡Es divertido! ¡Yipa! ¡Otra caja llena de... ¡No, no, no! ¡Era piscina no! ¡Wow! ¡En serio que estoy flipando! ¡Vamos, Mel! ¡Mira cuántas pelotas! ¡Con lo que te gusta jugar con las pelotas! ¡Ven! ¡Bella esta! ¿Qué hace? ¿Por qué te tira al agua? ¡Qué morro! ¡Va a jugar con las pelotas! ¡Pues tírate tú también! ¡Vamos, Mel! ¡Ven a jugar! ¡Es muy divertido! ¡Mira qué pasada! ¡Sí! ¡Es un pasote! ¡Tírame, tírame más! ¡A ver si las pillo al aire! ¡Se tengo pelotilla! ¡Vamos al agua, Melita! ¡Oye! ¡Esto se avisa! ¡Ahora que sabes dónde están las escaleras! ¡Uy! ¡Oh, prima! ¡Uy! ¡Me ha estado mal! ¡Ahí va esta! ¡Mel, déjame coger alguna! ¡Cógela, Lani! ¡Sí, muchísima! ¡Vale! ¡Esta, amarilla! ¡Vamos! ¿Jugamos a la pelota, Mamushi? ¿A la grandota? ¡Vale, Mel! ¡A ver quién la... ¡Pilla! ¡Al agua! ¡Qué manián tirando todo al agua! ¡Vamos, que te la paso, Melita! ¡Tuya, Mamushi! ¡Ahí va esta! ¡Oye! ¡Que baje ahora! ¡Ya lo verás! ¡Venga! ¡Vamos a jugar a volei! ¡Súper! ¡Ten, Lenita! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Vamushi! ¡Que no pillas ni una! ¡Sí, Melita! ¡Eres mejor tú! ¡Vamos, chicas! ¡No se nos puede caer al agua! ¡Uy! ¡Muy bien, Lenita! ¡Vamos a hacerlo aún más profesional! ¿Pero qué es eso? ¿La red? ¡Vamos! ¡Por encima de la red, Melita! ¡Guau! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Qué pasó, Temel! ¡Eres buenísima en este juego! ¡Me lo estoy pasando! ¡Súper, perri guay! ¡Eres toda una campeona! ¡Eres toda una campeona!